El sistema de salud colombiano no puede seguir siendo solamente un negocio, tiene que ser un derecho fundamental como lo establece la ley estatutaria en salud la 1751 del 2015. El médico asegura que la mencionada ley no ha sido reglamentada, por ello se convirtió como dice, en un canto a la bandera, por esto insiste, se presentan tantas fallas en el sistema de salud. Estamos considerando en esa ley la autonomía médica o la autonomía de los trabajadores de la salud, la cual debe ser una con autorregulación, debe ser con ética, debe ser basada en la evidencia. Solo la evidencia científica y el rigor médico deben dictar los tratamientos y procedimientos que un paciente requiere. Lo más importante es la salud del paciente, el bienestar del paciente. Nosotros debemos dejar de decir que esto es un negocio. La autonomía médica basada en la evidencia científica depende del tipo de contratación que hoy tiene el personal de la salud. Nosotros pensamos que absolutamente todos los trabajadores de la salud deben de tener una contratación directa. En promedio, si es un médico general, se están ganando más o menos 2 millones 200 mil pesos por órdenes de prestación de servicios. Eso quiere decir que realmente esa persona no se gana 1 millón 400 mil pesos. No podemos olvidar que solamente el 30% de los profesionales están contratados de manera directa. El 70% estamos contratados por órdenes de prestación de servicios. Si bien, afirma el médico enciso, la ley 100 mejoró el acceso a la seguridad social en calidad y oportunidad, hay mucho por hacer. Para nadie es un secreto que absolutamente casi todos tenemos que acudir a derechos de petición o acciones de tutela para que estos servicios sean prestados. Clamor similar expresan las veedurías de salud. La oportunidad en atención a los pacientes. El otro tema puede ser la accesibilidad a los pacientes de la zona rural. La zona rural en nuestro Valle del Cauca es totalmente abandonada. Los pacientes no tienen transporte a veces para irse a pedir una cita. En este momento tenemos unas EPS que han venido siendo liquidadas. Las EPS liquidadas han dejado varios pacientes en el limbo porque las EPS receptoras no les han brindado una atención oportuna. Proponen como solución la conformación de una rectoría de la salud. Nosotros decimos que debe de existir un ente rector de la salud y que debe ser adscrito al Ministerio de Salud. En él participarán todos los actores de la salud para poder programar cómo será el servicio de salud de la forma más eficiente, eficaz y con calidad. Otra necesidad por la que reclaman es fortalecer la red de salud pública. También pedimos al nuevo mandatario de los colombianos fortalecimiento de la red hospitalaria en el Valle del Cauca y también quitar las intermediaciones, las contrataciones, la tercialización que existe, que por eso es que no llegan los flujos de caja a donde tienen que llegar. Se dice que en este momento el déficit que tiene el sistema de salud es de entre 40 y 80 billones de pesos con B larga. Por todo lo anterior, el sector salud demanda del próximo presidente acabar con la intermediación de recursos a través de las EPS y en cambio evitar que continúe el cierre de servicios. Los servicios de ginecología, obstetricia y pediatría no son rentables y como no son rentables estamos viendo cómo se están cerrando. Resta esperar si el próximo jefe de Estado en Colombia acoge o no las propuestas del gremio. Gracias. 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 Gracias.